Este viernes, en el show de Videorola, invitado especial, Enigma Norteño Si me hubiera dicho que se ve, soy el último mi amor En este momento, pongan sus manos aquí todos No, tarugos aquí Ah, ustedes sí cantaron Estreno, viernes 27 de noviembre, 7.30 de la noche Repeticiones, sábado 10.30 de la mañana y 8.30 de la noche Domingo, 9.30 de la mañana